Buenos días iluminadores y DJs, hoy voy a tratar de explicarles cómo encontrar el físter correcto para su equipo porque bueno, hoy en día hay un lío bárbaro de versiones diferentes, aún con la misma marca y el mismo modelo le meten distinta electrónica a los chinos vamos a aprender cómo mirarle las tripas a su equipo para ver cómo es por dentro, que hoy en día es la única manera de distinguir ciertos equipos bueno, lo primero, para ingresar a mi tienda la dirección principal es dariofreige.com, de ahí seleccionan tienda internacional si son de cualquier país excepto Argentina, esta tienda tiene los precios en dólares y tiene envío automático apenas se realice el pago les manda un email y les da un link para la descarga, es automática la descarga, yo puedo estar durmiendo, ustedes reciben el físter sin ningún problema si son de Argentina, bueno, van a tener que esperar a que yo esté despierto, no esté de viaje, etcétera, etcétera porque el envío no es automático, los precios acá están en pesos argentinos como pueden ver bueno, comencemos, si su equipo tiene una marca y modelo específico, lo primero es que escriban correctamente su modelo porque no es lo mismo un LP007 de Big Dipper, que tiene un cierto orden de canales, que un LPC007 de Big Dipper que es totalmente diferente y es una confusión muy frecuente lo mismo pasa por ejemplo con el LPC60, que mucha gente pide en Mercado Libre el LPC60 y ya me está pidiendo el físter no, esperen a que les llegue el equipo a ver qué les manda el vendedor, no le crean nunca a ningún vendedor de Mercado Libre y menos a la descripción que ponen, porque ustedes compran un LPC60 que como pueden ver acá tiene estos modos de MX dos canales, cuatro canales y siete canales, lo muestra en el display pero lo que les llega es un LPC60N, que es completamente diferente este tiene dos modos de MX nada más, uno que lo muestra con la dirección de MX con la A adelante y otro que lo muestra con la dirección de MX con la D adelante ya vamos a ver qué significa esto de la A y la D, lo vamos a ver en otros ejemplos entonces, mucho ojo a eso, esperen que les llegue el equipo y vean bien qué dice su equipo empecemos con los ejemplos, este es emblemático es el código 5405 de VideoMax, o sea, si ustedes piensan que diciéndome necesito el físter para un VideoMax 5405, con eso ya estamos y yo les digo, sí, toma, este es el físter, no, está en el horno porque ya me han tocado cuatro versiones diferentes con el mismo código de modelo la etiqueta dice modelo 5405, y son todos distintos yo los diferencio así, esto me lo invento yo, le pongo B1, B2, B3 que al menos este tiene otra forma, pero hagan de cuenta que es la misma forma porque muchas veces pasa, y B4, sí, son todos iguales pero nada que ver por dentro como ven acá, pongo una prueba de canales que dice verifique con un físter de pruebas, click, ya lo vamos a ver que coinciden estos canales, 1 dimmer, 3 verde, 6 strobo vean este otro, tiene 1 dimmer, 3 verde, 7 strobo este otro tiene 1 dimmer, 3 verde, 5 strobo y este otro tiene 1 dimmer, 8 blanco y 2 strobo nada que ver, son todos distintos empecemos por este, así de paso les explico qué es esto de los modos de MX a ver, hay parallels que tienen un solo modo de MX si no dice nada acá, si no dice en el modo A en el modo CH07, en el modo lo que sea es que el equipo tiene un solo modo de MX y puede ser que lo muestre con la letra D o puede ser que lo muestre con la letra A o sea que la dirección de MX la pueden poner ustedes con A064 o con D064 alguna de esas dos, pero no las dos si su equipo en el display muestra las dos opciones como pueden ver acá en este parlet por ejemplo pueden poner la dirección de MX con la letra D adelante D001 que este normalmente es un modo de pocos canales tienen el color del rojo, a lo mejor en el canal 1 el verde en el 2, el azul en el 3 y chao, se acabó a lo mejor tienen un dimmer general pero no tienen strobo, no tienen modos automáticos no tienen nada normalmente, a veces al revés y si ustedes meten mano en el display van a ver otra forma de poner la dirección de MX que es con la letra A adelante esto es otro modo de MX normalmente de más canales en el cual ya si tienen dimmer general tienen strobo, tienen modos automáticos tienen más cosas velocidad de los modos automáticos a veces bueno, entonces verifiquen en su display qué opciones les muestra a ustedes para poner la dirección de MX hay otros equipos que son distintos que les muestra un menú CHND y ahí adentro tienen por ejemplo CH03, CH07, CH012 vean qué modos de MX muestra su equipo entonces acá en este ejemplo le puse yo en el modo A001 con A entonces vean de poner la dirección de MX con la A adelante verifique con un fíctor de pruebas clic dice acá que coinciden estos canales 1 dimmer, 3 verdes, 5 strobo qué hacen ustedes? con un fíctor de pruebas clic, aprieten acá fíctor de pruebas para freestyler descarga hay varios fíctor de pruebas de distinta cantidad de canales bajen el primero el de 16 canales a menos que lo especifique que el equipo es de tantos canales bueno, con este van a estar más que suficientes normalmente los parles son de 7, 8, 10 canales al sumo bajamos este fíctor de pruebas clic acá no, no traduzcas nada download que me parece acá cualquier verdura está descargando no tengo bloqueadores no tengo nada en esta computadora no es la computadora que uso empezó la descarga dice no le creo dónde está dónde me muestra Windows que está descargando en ningún lado mediafire aceptar qué le pasa a ver generando ahí va ahí va ahora sí creo qué vueltas más vueltas que una oreja ah bueno ahí parece que lo descargo no sé dónde quedó descargas voy a descargas bueno, a ver ahí va fíctor de 16 canales abrir archivo vamos a apretar acá acá quedó entran a este .zip tienen este lem.pdf que les explica acá lo que tienen que hacer siguen todos estos pasos hay videos de ejemplos acá dice que en la carpeta Darío Freige van a encontrar el test 16 canales lo agregan les queda acá bueno, acá está todo bien explicadito vamos a los bifes vamos a bajar esto vamos a hacer doble clic en este archivo que es el fíctor de pruebas tiene que aparecer esto si su freestyler está bien instalado Darío Freige test 16 canales bueno cierran esto vamos a abrir freestyler 3.6.51 el último que funciona bien supongamos que ustedes ya tienen algunos equipos en freestyler no vamos a tocar nada de eso vamos a add barra remote fíctors vamos a la carpeta Darío Freige acá tenemos este test de 16 canales lo seleccionamos apretamos esta flecha para agregarlo me dice que lo va a agregar en la fila 3 número de fíctors agregar 1 no hace falta más que esto add acá quedó está en la dirección de MX23 en este caso o sea que nuestro parled le vamos a tener que poner acá A023 donde me quedó acá en el modo A001 decía que no diga D sino que diga A A023 en este ejemplo eso tiene que quedar en su parled bueno ponemos close acá para ejemplificar como yo no tengo este parled voy a abrir un 3D donde ya instalé este parled y ya lo puse en la dirección de MX A023 hagan de cuenta que esto es un parled de verdad que está filmado con una cámara y que va a responder a lo que yo mueva acá ok no se enquilomen con el 3D hagan de cuenta que esto no existe Magic 3D es otra cosa totalmente distinta que usa otra librería me he cansado de aclararlo pero la gente se confunde con esto esto no es parte de Freestyler esto no existe no lo están viendo bueno ¿qué hacen? dice esto 1Dimmer ¿el Dimmer qué es? es la intensidad general cuando ven que en una prueba de canales dice 1Dimmer ¿qué hacen ustedes? ese canal lo suben al máximo y lo dejan arriba y su parled no va a hacer nada en ese momento entonces seleccionan esto vienen acá para que se abra el panel de canales esto lo voy a correr no sé dónde y suben el canal 1 que es el Dimmer como ven el parled no hace nada en este momento ¿qué más dice acá? 3 verde el canal 3 me debería manejar el color verde no está funcionando ¿por qué? porque el parled que puse acá es otro no es este entonces acá ya se están dando cuenta que su videomax 5405 no es el 5405B3 no es este fixture que tiene Darío Freyge publicado acá porque ya no me coincide esto entonces buscamos otro 5405 vamos a ir directo al grano porque si no vamos a estar hasta mañana vamos a probar este 5405B4 ¿qué dice este? dice 1 Dimmer ya lo tenemos arriba ok este 3 vamos a bajarlo 8 Blanco dice acá entonces subimos el canal 8 tenemos Blanco hasta ahora venimos bien va coincidiendo con este 5405B4 y dice 2 Estrobo ¿qué es el Estrobo? que mucha gente no sabe lo que es el Estrobo el Estrobo es el Flasheo como le decimos acá en Cordobés el 2 es el Estrobo o sea el Flasheo lo movemos de a poco no vayan al máximo porque a veces al máximo queda permanentemente encendido los equipos no suben de a poco el canal 2 y vean si hace Estrobo si hace Flasheo entonces bueno todo lo que puso Darío Freyge acá en la descripción lean la descripción de todas las publicaciones por Dios se lo pido nadie lee nada lean lean coincide la prueba que hicieron coincide con esto entonces todo lo demás va a coincidir se lo explico en este video con un parled pero esto vale para todo para cabezales para Estrobo para un montón de cosas pasa que bueno otros equipos son un poquito más complicaditos en otro video se los voy a explicar acá dejé algún otro ejemplo hay millones de blinders diferentes todos tienen la misma carcasa todos se ven iguales por ejemplo en este yo puse verifique que el display muestre los modos D01 y A01 capaz que haya una fotito por ahí acá está D001 y A001 muestra este blinder marque el A001 porque acá seguramente puse en el modo A001 verifique ¿por qué? porque está realizado el fixture para el modo A001 que es de 26 canales este modo está chiquito poquitos canales del blinder en el modo A001 verifique con un feature prueba que coinciden estos canales 1 dimmer suben el dimmer al máximo lo dejan arriba 11 azul del aro interior y acá puse cuarta foto vamos a la cuarta foto acá está la cuarta foto ver si lo puedo dejar así ahí está el 1 es el dimmer lo dejan arriba el 11 dice acá que es el azul del aro interior ven que acá el aro interior está de color azul ¿por qué? porque está el canal 11 al máximo y el canal 18 tiene que dar rojo del aro exterior canal 18 rojo del aro exterior entonces ustedes hacen esta prueba y con esto verifican si su blinder es exactamente igual a este blinder que me tocó hacer o es diferente y de paso también prueban si su equipo responde al DMX o no hay equipos que por ahí funcionan con consola DMX pero con interfaz DMX como tiene una señal un poquito más baja la interfaz DMX USB normalmente hay equipos que no responden y tienen que meterle una splitter para que levante la señal bueno con esto ya prueban que su equipo responda con su interfaz prueban todo corto acá porque mi señor ya me está llamando así que hasta acá llegamos con el video si esta información te sirvió dale like y suscríbete al canal con la campanita para recibir notificaciones de los últimos videos adiós y suscríbete al canal